Serpiente paraíso, serpiente escalera, cobran marina, serpiente voladora Serpiente tigre, serpiente de falso coral, serpiente látigo, culebra de collar ¿Oyes ese sonido? ¿De quién es? No lo sé, no lo sé, ¿de quién puede ser? Oh, solo sé que poco a poco sube el nivel, dulce melodía de la serpiente cascabel Aleteo el aire con mi cola, emito ondas sonoras, cuidado si te muerdo Solo te quedan horas, tu cuerpo inflamado no mejora, el día de tu muerte, es aquí y ahora Tengo los colmillos más largos de todas las serpientes, mide 5 centímetros, hirientes, tóxica y venenosa Soy la más frívola, deberías saber quién soy, soy la gran víbora, bonita y hermosa, bella y atractiva Soy la increíble, serpiente de liga, brillantes colores, recorren todo mi cuerpo Mi saliva es tóxica, te lo recuerdo Prepárate porque esto es una emboscada, en solo 10 segundos la presa está asfixiada Desde el agua ataco, no te da tiempo a verme, arrodíllate ante mí, soy la anaconda verde Me lanzo a tu cuello hasta que te ahogo, una vez muerto abro la boca y te devoro Tengo la mandíbula desencajada, trago las presas enteras a carcajadas Soy la serpiente venenosa más larga del mundo, despliego mi belleza en tan solo un segundo La forma de mi cuello es única, voy hacia ti y quiero oír tu súplica Cuidado porque te puedo escupir mi veneno, disuelvo tus células, te las quemo Tengo una mordedura mortal, es normal que me pongan de nombre la cobra real Mi rap te envuelve por tu alrededor, me enrollo hasta la asfixia como una pitón Tengo un centenar de dientes en mi mandíbula, engullo todo lo que me ponga, soy carnívora Son mis 10 metros más de 100 kilos de peso, dime si hay serpiente, que supere eso Solo mi hermana la anaconda me iguala, larga y pesada, saluda la pitón ridiculada Soy la mamba negra, recuerda mi nombre, una mordedura mía, mata 100 hombres Alto el cuello y mi cabeza a la altura de tus ojos, no podéis conmigo, sois demasiado flojos Me balanceo y fuerte te silbo, te silbo, te intoxico tanto que te paralizo Soy de las serpientes más rápidas, rápidas Soy la mamba negra, te manda la lápida Preparo emboscadas, colgada de los árboles, mi cuerpo está hecho de escamas termosensibles Detecto a las víctimas que luego estrangulo, solitaria, solitaria, ambiente nocturno Soy la serpiente más longeva de todas, vivo 40 años, tu pesadilla hora tras hora Soy buena nadadora, ágil, cazadora, soy boa constrictor, la mejor depredadora No tengo piedad, me alimento de otras serpientes, incluidas las venenosas y las de mi especie Caníbal y cruel llamarme Crite la devoradora, mi veneno 10 veces más potente que el de la cobra No quieras probar mi veneno, te darán dolores, calambres, espasmos, sobreexcitaciones Parálisis muscular inminente, convulsiones, te fulmino los neurotransmisores No lo hacéis nada mal, ahora toca mi turno, te puedo matar en pocos segundos No sabes quién soy, deberías tener cuidado, no he dejado ni un superviviente al que haya envenenado Soy la serpiente más letal de este planeta, no tengo rival, veo tu mirada inquieta Te coaguló la sangre, arterias y venas, soy Taipanox y Uranus, a mí nadie me frena